Para seguir cuidando en este caso a nuestras chicas, a nuestros chicos, nenas y nenes, en las escuelas donde concurren más de 500 alumnos y tienen una misma entrada, estamos colocando 20 equipos con cámaras térmicas para detección de temperatura. Esto tiene que ver con seguir cuidándonos y que los protocolos sean bien cumplidos. Le agradecemos a NUCTE, que es la empresa que nos permite poder contar con estas 20 cámaras, con estos 20 equipos para que los colegios de más de 500 matrículas y que ingresen por un solo lugar puedan contar con esta aparatología para la detección de temperatura. Los casos están bajando, estamos vacunando mucho por día, han llegado muchas vacunas. En Urlingan ya estamos en más de 2.600 vecinas y vecinos que se están vacunando por día en los cuatro centros de vacunatorio, eso es muy importante. Más de un millón de módulos alimentarios entregados en estos 15 meses de pandemia y cuarentena con productos de primera calidad, vinculados a la canasta básica alimentaria, todo lo vinculado a que cada nena, de cada nene, de cada chica, de cada chico que merendaba, desayunaba y almorzaba en los colegios, tenga este servicio que le brinda el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el municipio de Urlingan, a través del sistema alimentario escolar. Hoy estamos ofreciendo el sistema de cámara térmica, que es su función, que es la medición de temperatura. Hasta vende cámara térmica podemos instalar en distintos lugares, en distintas escuelas. Son dos cámaras, una de térmica y otra de convencional. Y también con un software de inteligencia artificial, tener la función de reconocimiento facial. Está compuesto también por un accesorio que se llama cuerpo negro, que sirve como una referencia de temperatura. Incluso se puede funcionar con parvijo, sin hacer falta sacarla. Así que la ayuda a la autoridad para detectar más rápido, de forma sin contacto, para que la gente lleve fiebre, que no puede ingresar al colegio. Eso básicamente tiene esa función. ¡Gracias!